Azul, hablábamos hace rato de la carta de estos intelectuales que están formando un frente opositor de la respuesta del presidente López Obrador. La leíste, por supuesto, Alberto Escorcia, pero cuéntanos, ¿cuál ha sido su respuesta y su comportamiento en redes sociales? Pues es que es justamente lo que extraña y lo que no se vale. O sea, esta carta está siendo difundida por más de 8 mil mensajes que no son muy orgánicos que digamos. La primera, la original. Hay un topic que se llama Este gobierno ya se acabó, es decir, la inscripción de la carta fue deliberada a través de una campaña. De la carta que escribieron. El manifiesto de los intelectuales, te estás refiriendo a ella. Sí, exactamente, ese desplegado que publican en un periódico. La botearon. ¿Cuántas cuentas? Está siendo difundida por bots. ¿Por cuántas cuentas dices que se difundió? Hasta las 6 de la tarde eran 8 mil cuentas en una operación coordinada y que es algo que no es normal, es decir, un mensaje así de fuerte debería tener una difusión orgánica que sí la tiene, pero en menor porcentaje ya hay más bots difundiendo este mensaje, por lo que nos hace sospechar que puede tratarse de una operación coordinada de información. ¿De dónde vienen estos bots? ¿Ya se ha localizado? ¿De dónde pueden haber surgido y quién está detrás de ellos, Alberto? Sí, justamente, lo que nos llama la atención es que de por sí había detectado que desde el Bajillo hay mucha actividad, pero en las últimas semanas, desde algún lugar de Huizquilucan, se está empezando a mover un ejército de bots difundiendo esta carta y otro tipo de campañas, por ejemplo, defendiendo al gobernador Alfaro en la mañana. Entonces, me hace suponer que ya hubiera un otro call center y si la gente que nos está viendo tiene datos, la gente que trabaja ahí, que por favor los comparta al correo electrónico que ya les hemos compartido. Y sí, llama la atención que desde Huizquilucan y el Bajillo están emitiendo estos mensajes, estas campañas. Hay que investigar qué hay detrás de eso. Oye, Alberto, ¿y pudiste ver la actividad que hubo después en la respuesta que da el presidente con la carta que publica? Sí, se generaron no solamente este training topic que se llama Este gobierno acabó, sino que arremetieron contra el presidente y también contra John Ackerman. Hoy ha sido un día donde han creado muchos training topics. Entonces, este nuevo centro que aparece en Huizquilucan parece que se abrió para crear más campañas. Antes eran tres o cuatro training topics y hoy en todo el día ha contado unos siete u ocho. Entonces, eso habla de mucho dinero y de mucha coordinación y es un debate simulado. Es decir, sería bueno saber cuál es el apoyo real que tiene esa carta, pero lamentablemente está siendo inflado por bots. No, complicadísimo. Y estos bots que dices que nosotros podemos denunciar en el correo que ya hemos dado, ¿nos los puedes recordar? Alberto, porque acabo de cachar unos bots y se me olvidó el correo. Claro, si es info arroba lo que sigue punto TV. Muchas de las redes que hemos desarticulado en estos años han sido en gran parte por filtraciones de gente que ha trabajado ahí. Les obligan a publicar 500, 700 tweets al día. Les pagan muy poco. El dinero se queda en los intermediarios. Y hay que saber quién está financiando esto. Es decir, hay que dejar que la gente decida libremente que si hay oposición que sea verdadera, pero que no sea manipulada. Como ha pasado en otros países, Bolivia, Brasil, Cambridge Analytics, detrás de ellos. Y lo que pasó cuando hicieron este meme de López Obrador subiendo con una caja de huevos a un avión de bajo costo, pues tiene todas las señas de estas campañas que hemos visto en otros países. Por eso es muy importante que nos ayude la gente a denunciar cómo operan estas redes, quién las financia y qué objetivos tienen. Tengo curiosidad, Alberto, sobre la carta que escribe el presidente. Hubo también una tendencia que se llamó Bendito, ¿qué era? Bendito Coraje. Bendito Coraje. Bendito Coraje. ¿Pudiste ver la actividad alrededor de esa? Sí, se crearon dos training topics. Uno que es Bendito, Espacio, Coraje. Y otro que es el hashtag Bendito Coraje. En este último sí encontré también grupos que son Pro 4T, que más bien son grupos muy entusiastas. No creo que sean bots, ya se ha hablado mucho de ellos. Pero que también es una forma de llevar un debate que no es orgánico. En el primero, que es este Bendito, Espacio, Coraje, ahí la conversación es totalmente orgánica. Y hay muchas personas influyentes preguntando cuál es la definición de un intelectual. Es decir, qué le da, qué característica le da a alguien para ser intelectual. Y será bueno que la gente nos comentara también, que nos diera sus respuestas orgánicas. ¿Qué piensan? O sea, ¿qué hacen listas para ser intelectual y publicar una carta? Pues pensar, pensar, ¿no? Principalmente trabajar con las ideas. Hay otro tema, Azul. Otro tema que tiene que ver con hackeo. El hackeo de Twitter, ¿no? Hijos, ¿cómo lo viste? No, pues más bien explícanos tú, Alberto, de qué se trató, de qué se trató este hackeo, que además luego estaban ofreciendo a cambio de bitcoins, le regresaban sus cuentas. O sea, ¿qué pasó ahí? No, pues fue una mega estafa. No comenzó en Twitter un día antes. YouTube se inundó de videos de Steve Wozniak, de varios personajes influyentes en las criptomonedas, diciendo que para ayudarle a la gente en todo el mundo por el coronavirus, se iban a regalar bitcoins y ethereums. Entonces les decían, mándame un bitcoin, te regreso dos. Y lamentablemente eso que empezó en YouTube, al día siguiente, estos hackers, aparentemente rusos u ucranianos, todavía se están investigando, pues lograron manipular las cuentas verificadas de Twitter y Twitter tuvo que cancelar durante una hora. La gente no podía publicar si tenía una cuenta verificada porque corría el riesgo de que usaran su cuenta para pedir bitcoins. Y lamentablemente el New York Times dice que probablemente se juntaron 100 mil dólares en bitcoins en lo que duró esta estafa. Y dinero que no se va a poder recuperar porque es irrastreable. Entonces, pues a estos hackers se les ocurrió engañar a la gente, diciendo que iban a resarcir los daños, regalando riqueza. Pero al final era una forma de estafar a quien tiene sus ahorros en criptomonedas. Aquí la intención, Alberto, fue una defraudación de dinero. Estos hackers rusos que mencionan son los operadores o son mercenarios contratados por alguien. Porque resulta muy interesante ver cuáles fueron las principales cuentas hackeadas. Está la de Joe Biden, por ejemplo. Sí, de personajes muy influyentes. Pues puede ser que sea. Es que en el mundo ya de internet, en el inframundo, no se sabe quién es quién. Pero probablemente sea parte de algún estado. Se habla mucho de Corea del Norte que hace ese tipo de estafas. Pero a nivel muy micro, quizás ahora se aventuraron. Pero eso ya está en el terreno de la especulación. Pero aún la primera vez que pasa. Y un dato importante es que México es uno de los lugares donde hay más usuarios de cuentas de criptomonedas en el mundo. Que es un dato interesante saber por qué los mexicanos se invierten tanto en Bitcoin. Y pues seguramente mucha gente de aquí cayó en esa estafa, lamentablemente. No, pues hay que tener cuidado, ¿no? Oye, y también que ya estaban matando a la chilindrina por ahí. ¿Cómo estaba eso? Bueno, este es un ejemplo para que la gente no se entienda. Hay medios, bueno, pseudo medios, que crean notas muy escandalosas para ganar dinero, ¿no? A través de la publicidad de internet. Y de vez en cuando esas notas trascienden por lo ridículas que son. Este fue el caso de que primero nos enfermaron a María Antonieta de las Nieves, de la chilindrina. Y luego la mataron. Y eso se convirtió en la búsqueda más consultada en Google y en México toda la tarde de ayer. Hijo. Y pues llegó a los medios y se amplificó. Y ya luego salieron a desmentir que habían matado a la chilindrina. Y sigue vivita y coleando. ¿Pero para qué hacen esto, dices? Hay medios que hacen noticias falsas, no para manipular la opinión pública políticamente, sino para ganar dinero. A través de las vistas de sus páginas y de la interacción y ese tipo de cosas. Y meten anuncios. De hecho, la nota más recurrente es la del camión con niños, con cadáveres de niños. Y la de un león que se come a un niño siempre en algún zoológico de alguna parte del país. Entonces, van alternando el zoológico de Puebla, el zoológico de Guadalajara. Y cada, más o menos cada mes, salta la luz eso, ¿no? Hay notas de personajes que se murieron, que el Chapo se escapó por quinta vez, por sexta vez. Y es muy recurrente. Pero como tienen tanto éxito y es muy difícil verificar si es un medio o no, pues logran su cometido y ganan mucho dinero. Pueden ganar hasta 100 mil pesos en una hora que esté arriba. Pero no, ya es como Pedro y el Lobo, ¿no? O sea, ya cuando nadie va a pelar. Sí, 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 ya cuando de repente sí pasa el camión, pues ya todos los niños van a salir corriendo. Alberto, tenemos otro tema, otra amplificación por Vox, el ataque a un periodista. Sí, así es. Desde hace unas horas se registra este ataque coordinado. Y es importante que se siga de oficio estas denuncias. Hans, este compañero de gurú político, me parece que se llama el medio, este fue amenazado por el líder de Frena, Gilberto Lozano. Y en un video muy alterado, esta persona, pues este casi, casi ahí dice, se busca vivo o muerto. Y entonces esperamos que las autoridades investiguen de oficio. Ya artículo 19 se pronunció al respecto. Y es muy grave que una persona así, con tanto micrófono, con tanto impacto, pues llame a linchar a un periodista. Es decir, hay que cuidarlo a Hans, podemos estar de acuerdo o no con su información, pero aún así, si se lanza una amenaza de ese calibre, con una gente tan alterada, pues se le debe investigar, incluso procesada por las autoridades. Es otra cosa. Grave, es gravísimo. Toda nuestra solidaridad con él.